Sin acceso, diputados de oposición no pudieron ingresar al Palacio Federal Legislativo. Conflicto en el Parlamento. Francisco Torrealba aseguró que las sesiones realizadas fuera del Palacio Federal Legislativo no tienen validez. En su día, educadores reiteraron la exigencia de mejores condiciones laborales. En todo el territorio nacional, TSJ declaró la Constitucionalidad del Estado de Excepción y de Emergencia Económica. En alerta, al menos cinco casos de malaria se han detectado en el Estado Carabobo. Cuando la sesión sea solicitada, Diosdado Cabello aseguró que diputados de la oposición pueden ingresar a la Asamblea Nacional. Luz verde, designan fiscales para juicio contra Donald Trump. Señalamiento. Madonna acusó al presidente Donald Trump de inventar una guerra con Irán. Since you took your love away. Noticiero Benevisión. Información justa y balanceada. Amigos, bienvenidos a la presente emisión de su noticiero Benevisión. Ya estamos listos. Marieta Puche López y quien les habla, Néstor Brito Landa, para dar inicio a las informaciones con todos los detalles. Comenzamos. Los diputados de oposición nuevamente no pudieron ingresar al Palacio Federal Legislativo. Denunciaron que grupos irregulares que ocuparon varias zonas del centro de Caracas les impidieron llegar hasta la sede del Parlamento, donde tenían previsto realizar una sesión ordinaria que luego debieron cambiar al anfiteatro de El Atillo. Manuel Covela nos ofrece los detalles. Ante la presencia, desde tempranas horas, de efectivos y equipos de seguridad en el Palacio Federal Legislativo y sus adyacencias, una comisión de diputados a bordo de estas camionetas se dirigió hasta la sede parlamentaria para constatar la situación. Sin embargo, un par de cuadras antes debieron abandonar la zona. Por la actuación, denunciaron de grupos irregulares en contra de ellos. Yo calculo de no menos de 150 personas con palos, piedras, gritando, consignas, incluso se escucharon detonaciones a agredir directamente a las camionetas donde nosotros estábamos. Y bueno, nos persiguieron hasta que pudimos lograr salir por vías diversas y alternas. Frente a los hechos, la directiva de la Asamblea Nacional, facultada por el Reglamento Interior y de Debates, decidió cambiar la sesión al anfiteatro de El Atillo, donde Juan Guaidó rechazó el impedimento de ingreso al Palacio Legislativo y las agresiones a diputados. Conformaron una emboscada a parlamentarios, prensa libre, objetos contundentes, disparos, detonaciones, como en uno de los videos que ustedes recogieron, se escuchan, agredieron, robaron de nuevo. Hay un atentado claro hoy, no a los parlamentarios, a los maestros que están aquí hoy, a los venezolanos que quieren vivir mejor. Finalmente, con un quórum de 92 diputados, se instaló y realizó la sesión con dos puntos en agenda. Respaldo a los educadores por conmemorarse su día y rechazo al reciente incremento del salario mínimo básico a 250 mil bolívares. Los diputados aseguraron que va a continuar insistiendo en ingresar al Palacio Federal Legislativo porque aseguran que esa es la sede de la Asamblea Nacional. Reiteraron que nada evitará que el Parlamento ejerza sus funciones. Manuel Cobela, Noticiero, Benevisión. El representante del gobierno en la mesa de diálogo, Francisco Torrealba, aseguró que las sesiones realizadas por Juan Guaidó fuera del Palacio Federal Legislativo no tienen validez. Diana Vásquez tiene los detalles. Torrealba insistió que es la junta directiva liderada por Luis Parra, electa por un grupo de oposición con el apoyo del PSUV, la encargada de convocar los debates parlamentarios. Si ellos quieren reunirse, pues que se reúnan una, dos, tres veces en el Nacional, en el Atillo, que vayan para Baruta, que vayan para Chacao, que se reúnan en la casa del propio Juan o donde quieren reunirse, eso nos tiene muy sin cuidado porque todo lo que digan allí entre ellos, bueno, no vincula a nada ni compromete en nada a ningún poder en este país. Dijo que debido al conflicto en el Parlamento, el Tribunal Supremo de Justicia debe declarar omisión legislativa y convocar las elecciones parlamentarias. La Mesa de Diálogo Político Nacional está de acuerdo en pedirle al Tribunal Supremo de Justicia que se pronuncie en torno a la omisión legislativa y esto podría hacerse en cualquier momento. El también constituyente afirmó que la Mesa de Diálogo Nacional trabaja para sacar al poder legislativo del desacato que declaró el máximo tribunal del país. Diana Vásquez, Noticiero, Buena Visión. Los educadores en su día reiteraron la exigencia de mejores condiciones laborales y un sueldo calculado en divisas que les permita cubrir sus necesidades básicas. Andrés Díaz Hernández con toda la información. Durante la conmemoración del Día del Maestro, los docentes pidieron la reevaluación de las tablas salariales del gremio con el fin de mejorar sus ingresos económicos frente a la situación del país. Por eso es que nosotros estamos exigiendo en la nueva convención colectiva que comenzaremos a discutir en los próximos meses que el salario base de un educador esté en el orden o equivalente, equivalente a un monto de 600 dólares mensuales. La ONAPRE, la Oficina de Planificación y Presupuestos, la ONAPRE entregó un instructivo de aplicación a la administración pública donde un sueldo de un obrero es mayor en los actuales momentos que un docente profesional. Por eso le estamos exigiendo al Ministro de Educación que revise las tablas. Por su parte, la representante del Sindicato de Maestros de Caracas, Griselda Sánchez, lamentó que la situación económica afecta el traslado de estudiantes a los planteles educativos. Exigimos la incorporación inmediata del TIC estudiantil para nuestros jóvenes. Es de verdad imposible que nuestros jóvenes puedan trasladarse a su casa de estudio cuando vemos que no tienen, lamentablemente, cómo ir a las escuelas. Docentes puntualizaron que seguirán alzando su voz hasta que no se revisen las tablas salariales de todo el gremio del país. Andrés Díaz Hernández, Noticiero Benevisión. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró la constitucionalidad del Decreto Número 400090, mediante el cual el presidente de la República, Nicolás Maduro, declaró el estado de excepción y de emergencia económica en todo el territorio nacional. Componencia del magistrado Juan José Mendoza Jover, se declaró como nulo, inexistente e ineficaz cualquier acto en el cual la Asamblea Nacional en desacato pretenda desaprobar el decreto de estado de excepción. Asimismo, reiteró que mientras el Parlamento se mantenga en desacato a las sentencias del alto juzgado del país, los actos emanados por este organismo resultarán inconstitucionales y, por ende, carentes de toda vigencia y eficacia jurídica. Y la Unión Interparlamentaria rechazó las restricciones de acceso a varios diputados de oposición al Parlamento Nacional. A través de un comunicado, el organismo afirmó que los parlamentarios no pueden acceder libremente al hemiciclo para desempeñar efectivamente sus funciones. señalaron que estas nuevas acusaciones se suman a una lista de más de 100 casos de diputados venezolanos que denunciaron ser víctimas de violación a sus derechos humanos. Asimismo, el organismo instó a las autoridades venezolanas a garantizar el normal funcionamiento de la Asamblea Nacional y velar por la integridad personal de todos sus miembros. La Unión Interparlamentaria hizo un llamado a todas las partes para que actúen con moderación y encuentren una solución pacífica a la crisis en Venezuela. El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, aseguró que los diputados de la oposición pueden ingresar a la Asamblea Nacional cuando la sesión sea solicitada. Este es un problema que tiene que resolver la oposición. Nosotros, hay una sola Asamblea Nacional Constituyente que tiene serie aquí. Dentro de la oposición hay, al menos, al menos visibles, dos sectores que quieren tener control de la Asamblea Nacional. Aquí se hizo una elección, ganó una persona. Cuando él pida sesión, nosotros lo autorizamos. La rectora de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia García Arocha, exhortó al Tribunal Supremo de Justicia a suspender la sentencia que pesa sobre las casas de estudios superiores. García Arocha aseguró que la suspensión de esta medida permitirá dar paso a un proceso de votación en el que puedan incluir a diversos sectores y egresados. Afirmó que es necesario que se incluyan las elecciones estudiantiles y que las universidades permitan la participación de sectores en la elaboración de los reglamentos. Indicó que el Tribunal Supremo de Justicia podría declarar vacante el puesto de las autoridades universitarias si no se celebran los comicios antes del 27 de febrero de 2020. El ministro para la Educación, Aristóbulo Isturis, aseveró que hay que reafirmar el compromiso por los principios fundamentales de la educación. Durante una sesión especial en la Asamblea Nacional Constituyente, Isturis reconoció la labor de los docentes y aseguró que el Gobierno Nacional continuará garantizando la educación en el país. El ministro de Educación exhortó a apostar por la pedagogía social. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación por los casos de feminicidios registrados en Venezuela durante los primeros días del año 2020. Pidiendo su cuenta en Twitter, la Comisión solicitó a las autoridades competentes investigar imparcial y efectivamente los casos y considera que se debe reforzar la capacitación con perspectiva de género a los funcionarios del Estado en las instancias policiales, investigativas y judiciales. Asimismo, instó a erradicar la violencia y la discriminación contra las niñas y mujeres en el país de manera coordinada e incluir componentes orientados a eliminar los estereotipos discriminatorios de género. En Estados Unidos, la Cámara Baja aprobó una resolución con la designación de los siete legisladores que fungirán como fiscales en el juicio político contra el presidente Donald Trump. Los mismos deberán entregar formalmente los cargos por los cuales es acusado el mandatario al Senado. Con 228 a favor y 193 en contra, se dio luz verde a dicha resolución. El texto reconoce el nombramiento de los legisladores Adam Schiff, Jerry Nadler, Hakeem Giffre, Zoe Lovegren, Val Demings, Jason Crow y Silvia García, propuestos por la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, como los impeachment managers. Se prevé que este mismo miércoles los fiscales entreguen formalmente las acusaciones contra Trump por abuso de poder, obstrucción al Congreso y al Senado. Dicho juicio político podría comenzar el próximo martes. Por su parte, la Casa Blanca se pronunció y calificó como falso e ilegítimo el proceso para abrir un juicio político al presidente estadounidense Donald Trump. A través de un comunicado, la portavoz del gobierno, Stephanie Grishan, aseveró que la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, solo está centrada en la política y no en el bienestar del pueblo estadounidense. Asimismo, la acusó de haber mentido acerca de la urgencia de este trámite judicial para la seguridad nacional. Para Grishan, quien nuevamente defendió la inocencia de Trump, no cambia nada el nombramiento de los impeachment managers que harán de fiscales en el proceso de destitución en el Senado. Amigos, es momento de realizar nuestra primera pausa en su noticiero Benevisión. Al regreso, en alerta. Colegio de Médicos del Estado Carabobo confirmó cinco casos de malaria. Más adelante y cuando regresemos. Paciente oncológico requiere con extrema urgencia cisplatino en ampollas de 50 miligramos y los siguientes medicamentos que aparecen en pantalla. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al 0424-450-8767 o al 0424-726-1161. Recuerde. Noticiero Benevisión. Información justa y balanceada. Continuamos. El secretario general de gobierno del Estado Cogedes, Alberto Fermín Ulises, informó que entregarán cauchos y baterías a más de 90 transportistas de la entidad a través de la misión transporte, Crenel Salazar nos tiene los detalles. Con el fin de entregar una serie de insumos que van a ponerse al servicio de nuestro pueblo, bueno, como lo son cauchos, baterías, lubricantes, donde estamos atendiendo más de 90 compañeros, eso va a permitir atender más de 27 mil usuarios diarios en las diferentes rutas en ocho municipios de este maravilloso Estado Cogedes. Hoy, bueno, comprometido con este pueblo para garantizarle un buen servicio. Por su parte, Azdrúbal Rodríguez, presidente del Movimiento Sindical Bolivariano de Transportistas de Venezuela, destacó que en el mercado privado puede llegar a costar 300 dólares la adquisición de cauchos y baterías para sus vehículos. Estamos viendo que nos están entregando para cada unidad dos cauchos, una batería 4D y 14 litros de aceite. Eso está valorado para nosotros en 3 millones 540 mil bolívares. Déjeme decirle que eso en la calle vale 300 dólares, que es lo que nos piden a nosotros en la calle. A raíz de esta entrega se espera la estabilización del transporte público en un 68% para seguir garantizando la movilización de más de 27 mil cogedeños. Desde San Carlos, en el Estado Cogedes, Cráiner Salazar, para Noticiero Benevisión. Al menos cinco casos de malaria se han detectado en el Estado Carabobo. Randolfo Blanco nos tiene todo el reporte. Rubén Limas, directivo del Colegio de Médicos, informó que algunos de los casos ya fueron confirmados por las pruebas pertinentes, pero el diagnóstico definitivo y el tratamiento es exclusivo del Ministerio de Sanidad. Queremos saber si hay casos autóctonos, si el mosquito está aquí con nosotros porque tenemos inclusive casos que han sido denunciados de personas que viven en el Trigal, en la zona sur de Valencia. Si los casos son autóctonos de la región, bueno, hay que tomar medidas para evitar que se propague esta enfermedad. Limas considera que la política del Ministerio de no revelar las estadísticas en el sector salud son contraproducentes. La oficina que hace el seguimiento, que hace la vigilancia epidemiológica en el Ministerio de Sanidad había sido cerrada. Y entonces, si tú cierras una oficina tan importante para el diagnóstico de las enfermedades, para lo que está ocurriendo con la salud de los venezolanos, de qué se enferman, de qué se mueren, si no lo sabes, ¿cómo haces tú para planificar, cómo haces tú para organizar, cómo haces tú para ejecutar presupuestos en materia de salud? La malaria es una enfermedad que había sido erradicada del país. Es transmitida a través de la picada de zancudo y provoca fiebre alta, sudoración, escalofríos y hasta convulsiones. En Carabobo, Rándolfo Blanco, Noticiero Venevisión. El Ministro de Interior, Justicia y Paz, Mayor General Néstor Reverol, anunció la instalación en todo el territorio nacional del Comando Estadal contra Incendios Forestales. Durante una reunión con los integrantes de Imparques y Protección Civil en el Guaraire Repano, Reverol resaltó que esta medida tendrá como objetivo atender eventos previstos para el periodo seco del 2020. Hemos previsto un despliegue a nivel nacional. A partir de mañana, los gobernadores y gobernadoras de cada uno de los estados del país harán lo propio en la instalación del Comando Estadal, también unificado, para atender en su jurisdicción todos estos eventos ocasionados dentro de este periodo seco. El Ministro, además, aseguró que continuarán garantizando la protección de todo el sistema ecológico del país. Y en Maracaibo, durante la conmemoración del Día del Maestro, docentes solicitan mejores salariales y mayor seguridad social. José Leonardo Nava con los detalles. Aseguran que no tienen nada que celebrar este 15 de enero, ya que el sueldo no se ajusta a sus necesidades básicas. La deserción escolar, los arropa y los colegios se encuentran en mal estado. Ese maestro que, de acuerdo a la cláusula 59, debería hoy estar percibiendo casi 2.200.000, lo que está recibiendo son 289.000 bolívares. Un maestro que tiene que caminar, porque simplemente no tiene efectivo, no tenemos un uniforme, no tenemos zapatos. O sea, la verdad que estamos cansados. Los pasajes, todo eso nos afecta. Por su parte, Dameli Chávez, autoridad única de educación en la entidad, señaló que pese a la crisis actual, tanto el Ejecutivo Nacional como Regional, han reivindicado la labor del educador. Llevamos algo más de 40.000 maestros, 42.000 aproximadamente maestros, cambiándolos para las escuelas a solicitud del maestro, porque aunque algunos se han ido, la gran mayoría pernota en sus escuelas. La Naima, la colección bicentenaria, se ha triplicado la cantidad de alimentos en las escuelas. Los docentes sostienen que a pesar de las dificultades, continuarán ejerciendo su labor en las aulas de clases. Piden a las autoridades que para este año 2020 se firmen acuerdos importantes que finalmente beneficien al gremio. Desde el Estado Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero, Benevisión. Durante el 2019, Corpo Salud Táchira reportó 22 detenidos por robo de medicinas en la red hospitalaria. Las autoridades médicas denuncian que la mayoría de los casos quedaron impunes. Los detalles a continuación con Marina Eglot. Mediante una reunión con órganos judiciales, autoridades médicas de Corpo Salud exigieron condenas determinantes para quienes roben medicinas e insumos de la red hospitalaria, con investigación a fondo respetándose el debido proceso. En el año 2019, 15 personas fueron detenidas en el Hospital Central de San Cristóbal, que fueron capturadas en flagrancia por las autoridades del hospital con ese tipo de delito. En el Hospital de San Antonio, el Distrito 3, en una auditoría rutinaria, también se detectaron irregularidades en la farmacia y siete personas fueron detenidas. Lamentablemente para nosotros, todas las personas recuperan de manera inmediata su libertad. Por otra parte, Corpo Salud alerta que el 70% de los adultos mayores atendidos en jornadas médicas sufren crisis hipertensivas por bajo nivel adquisitivo para compra de tratamientos. Nosotros en el estado de Táchira, Corpo Salud dispone de 240 ambulatorios en todos los municipios, de tal manera que si nosotros tuviésemos una dotación de anti-hipertensivos en toda nuestra red, estas condiciones de salud no se presentaran con la frecuencia con que se están presentando. Para este primer cuatrimestre del año, Corpo Salud tiene previstas 70 jornadas médicas y cuatro quirúrgicas para atender a los más necesitados. En Táchira, Marineglot, Noticiero Benevisión. Y con motivo a la conmemoración del Día del Maestro en Venezuela, el gobernador del estado Anzuategui, Antonio Barreto Sira, realizó un homenaje a los trabajadores de la educación de la entidad. Y en este homenaje, y en este agradecimiento, qué mejor que anunciar el reposo del guerrero. Una deuda que tenía la gobernación del estado de Anzuategui, hoy es saldada. 270 educadores van al descanso, dejan las aulas de clase. Esos héroes de tiza y pizarrón pasan a seguir construyendo generaciones en las calles, en las casas, en la familia anzuateguense. Mil gracias, educadores. Feliz Día del Maestro. Barreto Sira solicitó al Gobierno Nacional el envío de recursos necesarios para seguir implementando la educación en la entidad. Nosotros les pedimos que recapaciten, que envíen los recursos para el estado de Anzuategui, porque aquí también hay mucha necesidad. El gobernador exhortó a la implementación de un nuevo plan de gobernabilidad que disminuya la necesidad de cada estado, en especial la atención en los niños, ancianos y comunidades vulnerables. En el marco del Día Nacional del Educador, se llevó a cabo una sesión solemne en Maturín, con la participación de la gobernadora de la entidad, Ejelix Santaella. Alexis Abreu nos amplía. En esta actividad estuvieron presentes varias autoridades que hacen vida en la región. Asimismo, Santaella destacó que pese a la dificultad de guerra económica, la cual atraviesa el país, continúa con el compromiso de fortalecer la educación en la región. Por eso en este día tan especial, cuando hemos encontrado la alegría, el cariño y el amor en estos maestros y maestras, nosotros queremos pedirle a Dios que siga bendiciéndole, que siga dándole la fortaleza necesaria para seguir construyendo la patria independiente y soberana que estamos impulsando desde cada uno de estos espacios educativos. Expresó su satisfacción de compartir con cada uno de los educadores de la entidad. Manifestó que en tiempo de revolución se han incorporado más de 7.000 educadores fijos a las aulas educativas de la entidad. Acabamos con uno de los problemas que existía en este estado, que era la suplencia de años. Y solo ese educador podía cobrar lo que le correspondía por día, o por mes, o por quincena de esa suplencia. Hoy podemos decir con orgullo que no tenemos suplentes, que todos son personal fijo, titulares del Ministerio de Educación. Esta actividad finalizó con la entrega de más de 100 canaimas a los educadores más destacados de la entidad. Desde el estado de Monagas, Alexis Abreu, Noticiero Benevisión. El representante por la oposición en la mesa de diálogo nacional, Felipe Mujica, respalda que sea el Tribunal Supremo de Justicia el que designe un nuevo CNE ante lo que considera la omisión legislativa del Parlamento. La presencia de dos directivas que tiene el Parlamento venezolano y que ha venido a agravar la situación política que tenemos en el país y que, por supuesto, todos tenemos interés en que eso tenga una solución en el corto plazo. El secretario general del partido Movimiento al Socialismo Más indicó que son invitados a la mesa de diálogo nacional factores internacionales como la delegación de Noruega. El alcalde del municipio San Francisco del estado Zulia, Dirwin Sarrieta, informó que para este año 2020 se desarrollarán obras en materia de salud y educación, además de la recuperación de espacios públicos en el marco de la Misión Venezuela Bella. Estamos haciendo una fuerte inversión para entregar este materno nuevo y, por supuesto, vamos a entregar el segundo bloque, un bloque más de la universidad, Núcleo Universitario General de Mídia Moreno Acosta, donde se van a incorporar dos universidades más, cuatro escuelas que estamos recuperando en su totalidad y seguimos avanzando en materia de infraestructura en el municipio, asfaltado, vialidad, todo lo que tiene que ver para que los espacios públicos sean dignos para nuestra población. Las declaraciones las ofreció en el marco del Día del Maestro luego de realizarse una misa en la Iglesia del Santísimo Cristo y una ofrenda floral en la Plaza Bolívar de San Francisco. Amigos, nueva pausa en su noticiero, Benevisión. Al regreso para frenar guerra comercial. Estados Unidos y China sellan primer acuerdo. Los detalles en solo minutos en lo que pasa en el mundo. El paciente Ederson Tobar requiere con carácter de urgencia ceftriaxona de un gramo y los medicamentos que aparecen en pantalla. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al 0414-765-9854 o al 0412-765-9811. Recuerde, las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Amigos, de inmediato vamos a revisar lo que pasa en el mundo y vamos a hacerlo en Estados Unidos donde culminó la llamada guerra comercial entre las dos potencias principales del mundo, las potencias económicas. Y es que este miércoles el presidente Donald Trump y el viceprimer ministro de China Liu He firmaron la primera fase del acuerdo comercial. Trump calificó el acuerdo como un paso trascendental para un futuro comercial justo y recíproco entre ambas naciones mientras que Liu leyó una carta al presidente Xi Jinping quien destacó que la firma es buena y expresó su confianza en que las relaciones entre los dos países sea de mutua confianza y cooperación. En virtud del acuerdo, China aceptó importaciones adicionales de bienes estadounidenses por 200 mil millones de dólares en dos años mientras que Estados Unidos rebajó a 7,5% los aranceles de impuestos a importaciones chinas por el valor de 120 mil millones de dólares. El mandatario norteamericano aseguró que el documento corrige errores del pasado afirmando que el acuerdo marcará un cambio radical en el comercio internacional. En Rusia, el presidente Vladimir Putin propuso a Mikhail Mikhail Mishustin como nuevo primer ministro. El hombre de 53 años de edad se desempeña como jefe del Servicio Federal de Impuestos desde el año 2010. La propuesta surge tras la dimisión del gobierno de Dmitry Medvedev poco después de que Putin realizara un llamado a reformar la constitución del país durante su discurso sobre el estado de la nación. En España, el aeropuerto de Alicante fue evacuado este miércoles a causa del incendio de una de las cubiertas de la terminal de embarque, por lo cual se cerró el tráfico aéreo. Las llamas de origen desconocido quemaron un falso techo y el fuego e intenso humo invadieron la terminal, aunque el incidente no dejó heridos, que lamentar, dos vuelos tuvieron que ser desviados a los aeropuertos próximos de Valencia y Murcia. Continuamos en España, donde la tragedia que desencadenó la explosión e incendio en la fábrica de Etileno, en el municipio de La Canonja, dejó un saldo de tres fallecidos y siete heridos. Así lo confirmaron hoy autoridades regionales. La última víctima mortal fue una de las personas que estaba hospitalizada en estado crítico con quemaduras en el 80% de su cuerpo. La tragedia ocurrió este 14 de enero, cuando dentro de la fábrica elaboraban 25 trabajadores. La explosión se escuchó a distancia de 10 kilómetros, rompiendo cristales de ventanas en algunas poblaciones cercanas. En Ecuador, bomberos trabajan para combatir un incendio forestal desatado en el cerro Casitagua, ubicado en San Antonio de Pichincha. El siniestro ha consumido cerca de 10 hectáreas y el fuego es considerado de nivel 3, manteniendo en continuo trabajo por más de 10 horas a los funcionarios que intentan apagar las llamas. Un helicóptero Argus realizó durante todo este miércoles al menos 34 descargas de agua mediante el sistema Bambi Bucket, pero los fuertes vientos impiden sofocar las llamas que alcanzan casi 5 metros de altura. Autoridades reportan que hasta el momento no se registran personas heridas ni bienes afectados. En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que a finales de 2020 se reducirá la violencia en el país. Durante su acostumbrada conferencia matutina, AMLO manifestó preocupación por la situación. Sin embargo, se comprometió a encontrar una solución lo más pronto posible. El mandatario ha puesto como fecha a tope el 1 de diciembre del año en curso, fecha en la que se cumplirán dos años del inicio de su gestión para establecer los fundamentos de transformación del país y así empezar a dar resultados. Y este miércoles, la policía de Hong Kong detuvo a cuatro hombres por hacer pruebas con explosivos de fabricación casera. Las autoridades presumen que los individuos querían utilizarlos durante las protestas que se desarrollan desde hace más de medio año en la ciudad. Estas detenciones son las más recientes en una serie de casos relacionados con explosivos que han sido descubiertos desde junio. El cuerpo policial también informó sobre el descubrimiento de una bomba casera en un edificio residencial de la céntrica zona de Mong Kok. En Turquía, el Tribunal de Ankara anuló este miércoles la medida que hace casi tres años ordenó bloquear el acceso a la enciclopedia digital Wikipedia en el país. El ente judicial consideró que dicho bloqueo constituye una violación de derechos. La ley turca permite al Ejecutivo bloquear páginas web que a su juicio sean una amenaza para la seguridad nacional. Una sentencia de un juzgado respaldó en aquel entonces la decisión de vetar a Wikipedia porque uno de sus artículos hacía alusión al supuesto apoyo del gobierno turco al grupo yihadista Estado Islámico en Siria. En Estados Unidos, los científicos del Instituto Sloan Kettering de Nueva York liderado por el oncólogo español Joan Mazagüe hallaron una esperanza para el cáncer al descubrir que la capacidad de las células cancerígenas para hacer metástasis depende de su capacidad para cooptar las vías naturales de reparación de heridas. El adelanto científico publicado en la revista Nasher Cancer y que ha sido comunicado también por el propio Sloan Kettering Cancer Center proporcionan un marco novedoso para pensar sobre la metástasis y cómo tratarla. En Estados Unidos, los estudiantes de una escuela secundaria de Carolina del Norte vivieron momentos de pánico luego de que sorpresivamente se derrumbara una pared y el techo del gimnasio del recinto. Un video de cámara de seguridad captó el momento del colapso que provocó heridas en al menos 3 de los 25 estudiantes que se encontraban en ese lugar. La situación fue producto de las ráfagas de viento y las tormentas eléctricas registradas desde el pasado sábado que han provocado daños en la infraestructura de otros centros educativos. Y cerramos con la primera caminata espacial del año y la segunda realizada exclusivamente por mujeres en la historia. La hazaña fue ejecutada por los o las astronautas de la NASA Jessica Meyer y Cristina Koch, quienes ya protagonizaron un evento de este tipo en octubre pasado para reparar la red eléctrica de la Estación Espacial Internacional. Dentro de tres semanas, Koch finalizará su misión de 11 meses, la más prolongada para una mujer. Bien, y la Asamblea Nacional de Nicaragua, dominada por el oficialismo, anunció que este año se discutirán y aprobarán una serie de reformas electorales que pretenden garantizar el fortalecimiento del Consejo Supremo Electoral de cara a los comicios generales del año 2021. Donaldo Hernández, de La Voz de América, tiene los detalles. El diputado opositor Jimmy Blandón, junto a 14 parlamentarios más del Partido Liberal Constitucionalista, se preparan para discutir con el gobierno del presidente Daniel Ortega una serie de reformas electorales que, según el oficialismo, pretenden fortalecer el voto popular y el sistema de partidos políticos. Solo los partidos políticos que tienen representación con diputados en la Asamblea Nacional van a poder discutir esta reforma. En las negociaciones de reformas no participarán las organizaciones opositoras, Alianza Cívica y Unidad Nacional Azul y Blanco, consideradas las más grandes del país. Para Carlos Tunerman, representante de la Alianza Cívica, esta exclusión restará legitimidad al proceso. Limitar la discusión o aprobación de las reformas a los partidos que están en la Asamblea Nacional haría que internacionalmente y nacionalmente esas reformas no tendrían credibilidad para un nuevo proceso electoral. En las reformas no se detalla la participación de la Organización de Estados Americanos, pese a que existe un memorándum de entendimiento con el gobierno que establece asesoría técnica en el proceso. En este sentido, el diputado oficialista Jacinto Suárez insiste en que la OEA no tiene credibilidad. Mira, la OEA hace rato dejó de ser un organismo responsable y serio y se ha convertido en un instrumento de la política norteamericana. Diferentes sectores de la oposición anunciaron que seguirán presionando para exigir reformas que garanticen elecciones transparentes que contribuyan a solucionar el conflicto sociopolítico. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. Hacemos una nueva pausa en su noticiero Benevisión. Amigos, al regreso, Orgullo Nacional. Vino Tinto Sud 23 aniquiló a Colombia en Amistoso Internacional. Los detalles más adelante. Amigos, iniciamos los deportes con noticias de la cuarta etapa de la Vuelta al Táchira. Y les contamos que el yaracuyano Leonel Quintero resultó ser el vencedor de esta nueva fase de la competencia. El triunfador registró un tiempo de 3 horas, 51 minutos y 16 segundos en el recorrido de 145,1 kilómetros entre Coloncito y La Grita, escoltado por Kevin Rivera. Quintero llegó en solitario con unos pocos segundos de ventaja sobre Kevin Rivera y Jonathan Salinas. Salinas conserva su mailot de líder gracias a los 37 segundos de diferencia, tiempo que obtuvo este martes con el grupo de cuatro pedalistas con el que se disputó. Este jueves 16 comienza la quinta etapa de la competencia. La misma será desde San Juan de Colona a Borotá con un trayecto de 106,7 kilómetros. Y seguimos con notas del balompié y es que el avinotinto Sub-23 continúa con sus preparativos para participar en el torneo preolímpico de fútbol que comenzará este 18 de enero. Los criollos derrotaron en un encuentro amistoso el tercero que disputan en territorio cafetero al equipo Cortulua Fútbol Club, con un marcador de dos goles por uno. El duelo se disputó en el estadio 12 de octubre de Tuluá. Los goles en vinotinto fueron anotados por José Rivas y Jan Fuentes. El equipo dirigido por Amleto Bonacorso debutará en esta competencia el 21 de enero ante la selección de Chile en la ciudad de Pereira, en un grupo en el que además se encuentran los equipos de Ecuador, Colombia y también de Argentina. Amigos, y este miércoles la Fiorentina se colocó en el puesto 8 al superar a la Atalanta de Bergamo dos tantos por uno en el estadio Artemio Franchi de Florencia. Patrick Cutrone adelantó el elenco Viola al minuto 11, mientras que Josip Ilitschik puso el empate al 67 para el cuadro Lombardo. Poli Llorola anotó el tanto del triunfo para los toscanos al minuto 84. Y finalizamos con más fútbol y es que un gol de Gonzalo Higuaín y dos de Paulo Dybala. La Juventus derrotó al Udinese cuatro goles por cero, clasificando así en los cuartos de final de la Copa Italia. Higuaín abrió el marcador en el minuto 16 y Dybala anotó las dos siguientes al minuto 26 de penal. Y al 57, por su parte, Douglas Acosta selló la victoria de las Cebras al minuto 61. Higuaín como Dybala dieron además una asistencia en este partido, con lo que fueron las figuras decisivas de esta eliminatoria. En los cuartos de final, la Juve se verá las caras con el ganador del encuentro Parma versus Roma. Previsto para este jueves en el Estadio Tardini de Parma. Dicen que los niños son unas esponjas porque absorben todo. Ellos siempre pueden estar aprendiendo. Hoy quiero presentarles la historia de un emprendimiento dedicado a la formación y recreación de ellos. Veamos cómo es posible enseñarles las artes culinarias. Yo arranco en Venezuela con una empresa de uniformes. Yo manejo mucho lo que es la parte de imagen. Y como soy amante de la cocina, de verdad que muero por la cocina desde muy pequeña, siempre me gustó la cocina. Un verano dije, bueno, ¿qué tal? ¿Por qué no hacemos unos uniformes para los niños? Y de ese verano del uniforme pasamos a la cocina, nos llevamos los niños a la cocina. Mire, ya tenemos cuatro años haciendo talleres, pastelería, panadería, talleres de comida nacional, comida internacional. Y bueno, esto ha sido un éxito total. De verdad que hemos tenido un éxito porque a los niños les gusta la cocina. Se aplican. Y la cosa es, como yo digo, no es hacer talleres de cocina. Porque ahorita veo que hay mucha novedad en cocina. Todo el mundo quiere hacer talleres de cocina. No, señores, no es hacer talleres de cocina. Es enseñar a los niños a trabajar la cocina, el cuidado que deben tener en las cocinas. Mira, hay muchos puntos importantísimos que ya niños como los que tengo al lado mío, que son, no te puedo contar de verdad, lo preparada que están, captan todo y aprenden todo. Desde los 5 hasta los 16 años, niñas y niños pueden asistir a los cursos, siempre bajo supervisión de adultos y cumpliendo con aspectos legales implícitos. Durante todos los padres, nosotros en cada taller damos a firmar, ¿verdad? Los papás llenar su planilla. Toda planilla contiene una autorización que permite que sus hijos estén sentados con nosotros, que por todas las redes, a nivel de todas las redes, cualquier uso, la mínima fotografía que le vayamos a tomar a un niño, ya está autorizado por su padre. Eso es muy importante, el respeto ante todo. Lo más valioso en este emprendimiento son las vivencias de los reyes de la casa. Puedo aprender a cocinar, a hacer galletas, a hacer pasta y a hacer pizza. Ahora ponemos la masa, se estira con el rodillo y se pueden poner varias formas. Pueden venir para acá y van a disfrutar bastante aprendiendo a cocinar muchas cosas. En esta historia vimos cómo hubo una transformación del modelo de negocios y se agregó valor. Yo soy Bárbara Crespo y los invito a seguir emprendiendo conmigo y a dejarme sus comentarios en mi cuenta de Instagram, arroba barbycrespo. Gracias por acompañarnos en Historias de Emprendedores. Hacemos una nueva pausa. Así es amigos, al regreso crítica. La reina del pop acusa al presidente de Estados Unidos de inventar una guerra con Irán. Los detalles más adelante con Nieves Oteldo en Estrenos y Estrellas. La reina del pop acusa al presidente de Estados Unidos. La reina del pop acusa al presidente de Estados Unidos. ¡Suscríbete al canal! 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 Alejandro Fernández estrenó el video de su tema Caballero con el que alcanzó la cima de las listas de Billboard. Después de 25 años de carrera, el cantante mexicano anunció el lanzamiento de su nuevo disco que saldrá a la venta el 14 de febrero con la gira que realiza este año. El potrillo buscará reivindicar a los caballeros y retorna al género ranchero que lo posicionó en sus inicios como uno de los artistas más reconocidos de la música tradicional mexicana, siguiendo la estela de su padre Vicente Fernández. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Noticiero Benevisión Noticiero Benevisión, Canal 4, reporta Y ustedes deciden, como siempre, gracias por acompañarnos. Noticiero Benevisión, Canal 4, reporta